Aquí comienza, tenés que saberlo, conducción y producción general, Hugo Machiavelli, un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Soy de fundador y director del Grupo CET, donde además atiendo un montón de empresas y tiene muchos proyectos, tanto desde pymes como proyección internacional, con una empresa en el exterior, con mucho asesoramiento, sobre todo para proyectos medianos, pequeños, porque no, emprendedores, hasta grandes proyectos, corporaciones, junto a un equipo de consultores, que son muy específicos, pero a la vez abarcan el mundo de los negocios, que es un mundo de generación de modelos, además de negocios de alto rendimiento. Yo le voy a preguntar después a Jonathan sobre un libro, entre varios que tiene, que se llama ADN financiero, con el cual está haciendo un trabajo valiosísimo, porque todo lo que recauda, ahí está, todo lo que recauda ese libro va para una acción solidaria, él lo va a contar en instantes. Es muy importante el aspecto solidario, creo que incluso es, tal vez, el generador o el impulsor de nuestra propia creatividad. Creo que cuando conectamos con otros, en este contexto Jonathan, también se produce algo para mí mágico, porque fíjate este dato, casi todos los que hoy vemos como grandes maestros, maestros, desde, qué sé yo, Elon Musk, Steve Jobs, no sé, quien quieras. Yo, en mi mundo, te puedo hablar del escritor más famoso, con más libros vendidos hoy, que es Stephen Kino, o podemos hablar de todos, de Premio Nobel, de Vargas Llosa, obviamente por su enorme literatura que tenemos con nosotros, de maestros de maestros de la comunicación, del periodismo, de las artes y de las ciencias, que casi, a ver si compartís esto, somos bastante cercanos y generacionales, casi todos cuentan el universo que es, un universo creativo, en el que surge su propio germen, su desarrollo, su proyecto, y es un universo que les es adverso inicialmente. Mirá, el último documental que vi de Stephen King, él comienza en una pobreza con un padre que se le va, con la madre que no tenía ni para darle agua caliente a ellos, y sí con un universo lleno de libros y de lecturas transversales y creatividad y de imaginación. Pero digo, un universo con enormes dificultades, como base de una resiliencia que los posiciona y les permite alcanzar sueños. Y hoy se trata justamente nuestra conversación, este encuentro, para la gente que hacemos, de eso, ¿no? Cómo en este contexto de dificultad, donde incluso la gente pelea por su vida, porque hay que tener cuidados extremos, si te contagias, hay que tratar de sobrevivir y pasar por la pandemia, ¿cómo salimos adelante? Obviamente, desde ese lugar, ¿no? De dificultad enorme, Jonathan. Sí, la verdad que, bueno, compartimos seguramente el gusto por la historia, por la lectura. Yo acá atrás tengo una biblioteca, que es solo una parte, vos veo que tenés otra atrás, que yo la heredé de mi madre, mi madre era una gran lectora, debo decir que perdí muchos años de mi vida, porque, bueno, como joven no me atraía la lectura, hasta que, bueno, me atrapó, y hoy la verdad que leo bastante, tal vez no tanto como quisiera, leo de varios libros a la vez, siempre tengo una novela, siempre tengo algo relacionado con mi mundo, y alguna biografía o historias. Y soy fanático de las novelas descriptivas de la historia, por ejemplo, el famoso Wilbur Smith, que es un gran autor inglés que escribe y cuenta historias, o sea, te describe el lugar y el entorno, entonces aprendés de África, aprendés de la historia de los piratas. Pero algo que me gusta mucho son las biografías, y sobre todo biografías de gente importante, por lo general son de gente importante. Y hace poco termino de leer, mirá qué pie me diste acá, termino de leer la biografía de Winston Churchill, el famoso primer ministro inglés. Nada menos, ¿no? Nada menos. Había leído también la de Stalin, bueno, soy fanático de la historia de la guerra, había leído la de Stalin, la de Hitler, y cuando vos lees de Lenin, cuando vos lees la biografía de toda esa gente, de que, digamos, después, obviamente, cada uno tomó un rumbo, que desde la historia, digamos, Hitler fue un infierno, bueno, Stalin también, pero no importa, voy al hecho de que tienen un rasgo en común, que es que de pequeños la pasaron mal. O de pequeños, o en su adolescencia, en el caso de Churchill tenía una pequeña discapacidad, había sufrido de mucho bullying en su etapa temprana, un tipo que había fracasado en la Primera Guerra Mundial, cuando le atribuían un montón de muertes por una famosa batalla, que él toma una mala decisión y muere en un montón, y vuelve, tiene esa revancha, eso de seguir adelante, de no darse por vencido, de tener una fuerte convicción, y después termina siendo el héroe de la guerra, porque si no hubiese sido por Churchill, andás a ver cuál era el destino de la Segunda Guerra, resistiendo ahí en Inglaterra, contra la maquinaria alemana. ¿Qué quiero decir? Cuando uno estudia la historia de los emprendedores, y voy a emprendedores más cercanos, si querés, como el de Pagani, el de la empresa Arcor, son tipos que tuvieron un comienzo difícil, son tipos que para mí, y hoy está de moda esto, pero han sido muy buenos manejando la adversidad, la frustración, lo que hoy está de moda esa famosa resiliencia, o sea, personas que han tenido muchos fracasos, pero siempre se han podido levantar, o han aprendido de esos fracasos, y han podido, de alguna manera, reinventarse y ir para atrás. Y eso me parece que es fundamental, sobre todo yo he hecho muchas charlas para jóvenes, jóvenes de 18, 20, 20 y pico de años, que por ahí, por la edad, digamos, pero también me parece que esa generación en particular son muy exitistas, muy cortoplacistas, y les cuesta mucho administrar la frustración, y están en una edad donde el error, el fracaso, obviamente nadie busca el fracaso, pero el fracaso finalmente sucede, es importante porque se va a dar mucho. Entonces creo que tenemos que trabajar en esas cuestiones, con los emprendedores, con los empresarios, y con cualquier profesión, digamos, ¿no? Siempre lo más difícil es empezar, dar el primer paso. Y me parece que eso que vos nombrás, uno lo ve en distintas, y a lo largo de su vida los acompañan esas frustraciones, digamos, ¿no? Cuando uno lee la biografía de Steve Jobs, que es bastante, hay distintas, ¿no? Pero hay una que es muy interesante, que hizo un tipo que lo siguió durante mucho tiempo, y la verdad que el tipo muy grande ya, posiblemente por la enfermedad que lo acompañó en los últimos años, empezó a disfrutar un poco de ser Steve Jobs. Cuando uno lee la historia del día a día, es un tipo que la pasó muy mal, un tipo que era un incomprendido, él se sentía un incomprendido, mala relación con los padres, mala relación con su hija, a la cual se reconcilia de grande. Entonces, digo, me parece, Hugo, que... A ver, tampoco quiero con esto decir que si no tuviste problemas de chiquito, si no venís de la pobreza, o si no venís de que te golpearon en la vida, no vas a tener éxito. Pero es cierto que haber sufrido un poco de pequeño te da esa capacidad de aguantar los golpes, me parece, ¿no? Por eso los boxeadores entrenan porque ya no sé, vos sabés mucho de esto. Sí. Bueno, yo creo ahí que hay dos cosas. Cuando uno recorre, desde la perspectiva, en mi caso, más periodístico, más como escritor, como profesor o docente, y en tu caso, desde tu ámbito, que es muy complementario y estamos muy cerca, yo creo que ahí hay dos razones. A mí me gusta mucho el libro El perfume que se llevó al cine, como El perfumito o algo así, de Patrick Shanshey, que describe que en esa Francia de Victor Hugo, donde una madre tiraba sus bebés como desechos en el medio de la basura mientras vendía pescado, tiró uno, que era este chico, que ahora ya me voy a acordar de memoria el nombre, Grunwil, ahí me acordé, el apellido era Grunwil, que, de repente, antes de morir, viste, inhala fuerte, y ahí es cuando tiene ese don de todos los perfumes, no lo voy a contar, pero me gusta la metáfora, y es como que hay un hilo invisible que lo aferra a la vida, es decir, podía haber muerto como sus antecesores, pero él se toma de ese hilo invisible y se agarra fuerte, y a partir de ahí, bueno, un libro que súper recomiendo y una película también muy bella. Entonces, la película la vi, pero el libro no, pero lo voy a tomar en la mano. Es buenísimo. Y entonces, yo creo que esta idea del hambre, entre comillas, la idea de querer avanzar porque uno tiene pocas balas en medio de la guerra, y otros tienen un montón y tiran al aire, y nosotros, por ahí, los que comenzamos más de abajo, tenemos pocas y sabemos el valor de cada bala. hoy los médicos hablan de balas de plata en medio de la pandemia, creo que hacen que pongamos mucha energía en cada esfuerzo, que entendamos mirando a esos grandes, que en el esfuerzo hay un camino, es decir, en el mérito hay una posibilidad, y que esa posibilidad, para redondear esto y ir ya al punto de los emprendedores, está acompañada por un sueño en forma de deseo, medio indescifrable al principio, en el que si uno es capaz de creer, no en la pesadilla, si en el sueño, aunque el sueño no está exento de pesadilla, me atrevo a decir, porque conviven con nosotros los fantasmas, y conviven las inseguridades, y aún los fracasos, termino de ver una bio de Stephen Kinney, y él en un momento quiso tener un grupo de rock, había querido hacer otras cosas, ahora, él tuvo claro dónde estaba su capacidad y dónde puso su energía, y en eso siguió, 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 es decir, hay algo en nosotros que nos dice es por acá, nosotros, viste, buscamos mientras tanto, me pasa en el campo el periodismo, mucho es el check, yo tenía talento, pero digo, ¿por qué no insististe? ¿Por qué? No, porque no sé qué, pero es que cuando vos estabas a punto de cerrar la puerta, capaz que justo la estaban abriendo del otro lado, y vos la cerraste en ese momento donde se estaba abriendo, porque esos tiempos y la bola no la tenemos, pero sí lo que tenemos es esa sensación de esto es lo que quiero, vamos a insistir por acá. Dejame decirte algunas cosas, porque la verdad que nos conocemos de los medios, pero hay esa energía de buena onda y por eso estamos haciendo este vivo, nombraste muchas cosas que son muy personales para mí. Mi primer charla, yo una de mis profesiones y la que más amo, si vos me decís qué es lo que más me gusta hacer profesionalmente, es la docencia y dentro de la docencia las conferencias, ¿no? He tenido la suerte de viajar por 20 países, dar más de 500 conferencias y una charla antes de Obama, por ejemplo, en Colombia, pero lo que a mí me cambió en la charla fue mi primer charla TED, que mi primer charla TED fue en 2013, una charla que la busqué muchísimo, porque en ese momento las charlas TED eran como un lugar al que era difícil de acceder, hoy por ahí es más fácil, no es fácil, pero es más fácil, terminé dando tres charlas TED, pero era algo que yo había visualizado, o sea, quiero tocar esto de la visión, yo creo que los grandes líderes o los grandes cumplidores de visiones son personas que en algún momento visualizan con muchísima claridad algo que es muy difícil en el presente hasta de explicarlo, de hecho, en el mundo de los negocios, que se habla mucho de la visión, el ejercicio de la visión es, Hugo, viajá cinco años para adelante y describíme lo que ves, esa es la visión, entonces vos viajás hacia adelante con la mente y decís, bueno, no sé, idealizo cualquier cosa, me veo dirigiendo un programa, no sé, en la CNN o en Estados Unidos o trabajando en otro coche, editando un diario, me veo corriendo una maratona en el desierto, capaz que el tipo que está al lado tuyo, puede estar laburando con vos, cuando te escuchas te dicen, pero Hugo, eso está lejísimo, Hugo, pero todavía no corriste 42, y esa es la importancia de la visión, que la visión no es un objetivo, un objetivo obligadamente tiene que tener pautas concretas, tiene que tener metas alcanzables, la visión es una guía, a veces es una visión, se llama visión precisamente porque es difusa, no es un cuadro, no es una imagen, no es una fotografía, es una visión, es como un sueño, vos dijiste, es un sueño, y bueno, a veces los sueños no son claros, pero el que tiene claro la visión, la visión te tiene que obsesionar, tiene que ser algo que te obsesiona, que te angustia, que te genera ansiedad, todos los días vos te levantás y te acercás un pasito, y cuando vos tenés esa claridad, todo empieza a tener sentido, esa charla TED se llamaba, se llama, el no ya lo tengo, el no ya lo tengo, lo acaba de escribir ahí el club del emprendedor, el no ya lo tengo, el no ya lo tengo, dice, ¿cuántas veces abandonás algo o no lo intentás ni siquiera y lo peor que podía pasar es que te digan que no? Y el no, ya lo tenías. O sea, ¿cuántas veces la gente dice, no, ¿cómo le voy a ir a pedir? A vos te puede pasar, que estás en la tele y por ahí alguien dice, no, yo no me animaba a preguntarte tal cosa porque vos, y mirá, lo peor que te puedo decir es no, mirá, capaz que soy un antipático, pero capaz que me preguntás y te digo, ¿qué tal? En los medios pasa mucho, a mí me ha pasado, ¿viste? Con gente que uno tiene ahí, digamos, idealizada, y va y le dice, disculpame, ¿puedo charlar con vos? Y el tipo te dice, sí, obvio, ¿qué problema hay? Claro. Entonces digo, ¿cuántas veces no nos animamos a algo y lo peor que podía pasar era el no? Yo creo que ahí se construye, se empieza a ver los componentes de esa matriz, no quiero decir del éxito, pero sí de alcanzar grandes objetivos. Sumando algo más, y te paso, te doy el pase a vos. Sí. Que es, hay que buscar faros. Faros. ¿Qué es el faro? El faro es lo que de alguna manera vos tomás como referencia para llegar a esa visión. Sigo tomando el ejemplo. Suponete que vos digas, mirá, no sé, cuál es la cumbre del periodismo, pero pongo cualquiera, no sé, tal horario central de la BBC de Londres, ponele. La BBC de Londres, perfecto, no sé, el horario central de la BBC, es ahí. Entonces, bueno, ok, esa es mi visión. Algo parecido a eso, difuso. No sé si será la BBC, o terminará siendo la CNN, o la Nación. Sí, sí, No importa. Sí, 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 hay un montón de lugares que posiblemente hoy sea el canal más importante del mundo de las noticias, ¿no? O sea, que es un escalón. Formar parte, perdón por la autorreferencia, formar parte hoy del Grupo de la Nación, formar parte de la historia, 150 años tienes el medio más importante de la Argentina, largamente, a 200 años, en la de inicio de Mitre, que definió en gran medida, o discutió en gran medida, el destino de la Argentina, que no fue, pero que siempre estuvo como tribuna en ese planteo, en 150 años, pero perdón la interrupción. No, pero está bien, pero digo, ¿qué son los faros? Los faros es agarrar y decir, bueno, a ver, no sé, ¿quién es el periodista más importante en la historia de la BBC? Sí. ¿Quién es el periodista más importante del país? Faros. Y vos fíjate qué importante es esto. Y acá es donde está el mindset, lo que está tan de moda ahora, el modelo mental. Mucha gente no llega a la visión porque en vez de admirar el faro, lo envidia. Muy bueno. Entonces, como la envidia te contamina y vos no te bancás el éxito del otro, esto se exacerba mucho más cuando, por ejemplo, le pasa a alguien que tiene tu edad o que estudió con vos o que laburó con vos, ¿no? Entonces, él llega primero a la BBC, y vos no, y vos todavía estás luchando en el noticiero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Envidia, admiración. La envidia destruye, es patética, va a ser bajar a esa persona al nivel más bajo posible para alcanzarlo. La admiración se transforma en una forma, en un camino para decir, a ver, ¿qué hizo él? Es como una tesis doctoral. A ver, ¿qué hizo él? ¿Cómo fue su camino? Y el tipo primero empezó a escribir acá, tuvo una nota que fue un éxito y que logró publicarla. Hizo un libro y ese libro lo llevó. Ah, bueno, entonces, yo empiezo, de alguna manera, a copiar, porque es un paro, o sea, me marca el camino, que no es un camino, es algo amplio, es el norte, la brújula de un marinero. No, no hay dos barcos que hayan pasado por el mismo lugar, pero sí hay algunos que transitan por el mismo canal. Y eso empieza a configurar esa cuestión. Sabiendo algo, que a mí me pasa mucho, me lo dicen permanentemente, el mundo del hacedor, me trota palabra, el hacedor, la persona que hace, que no se queda en las ideas, la persona que emprende, y emprender no es solamente el mundo de los negocios, emprender es en todas las profesiones, es un camino más riesgoso, es un camino más difícil, posiblemente un camino más angustiante, más frustrado en algún punto, porque es de mayor esfuerzo. Es como en el teatro, el artista y el espectador. El artista arriesga más, el artista sabe que si fracasa, que si se olvida la letra, le tira manzana podrida. El espectador, en tal caso, se comió un bodrio, se levanta y se va, o si es educado, se queda hasta el final y listo, pasó rápido. Pero, ¿cuál es el premio de esos que son menos? Son menos los artistas que los espectadores. En el gran red se entran mil personas y hay 10 tipos arriba del escenario. 10 a mil. ¿El premio cuál es? El aplauso final. El aplauso final, ese reconocimiento tan lindo que yo extraño tanto, de ese momento donde uno decía, gracias, aplaudí, me salía bien, solo se lo llevan los artistas, solo se lo lleva el protagonista. Y de eso se trata un poco, me parece, el camino hacia tu visión. Hay muchos que van escribiendo, perdón, yo hago algo que no sé si está bien hacer, pero me interesa tener también una respuesta. Hay un libro que dice, si habíamos leído, piense y hágase rico. Yo no lo leí, no sé si vos lo leíste. No, no lo leí, pero sí lo conozco. Pero bueno, aprovecho eso, Margarita habla del enfoque y el logro del otro. Yo quiero decir varias cosas porque me pareció buenísimo lo que compartiste y también en el mismo sentido. Y aprovechando de los libros, los libros son herramientas que nos ayudan, alimentan el mundo de la imaginación, del conocimiento, de la creatividad. Vos hablaste de eso y hablaste del hacedor. Porque claro, por un lado el mundo de las ideas, de la imaginación y de la creatividad es un mundo que no está muy incentivado hoy en día, pero que muchos lo utilizan también como excusa para no hacer. Es decir, una gran idea, como dice José Abadi, vos tenés la idea de escribir un libro. Está bien, maravillosa tu idea, ahora hay que sentar y escribirlo. Y todos los días, mil 500 palabras o dos mil o mil. Entonces vos tenés que esto de la construcción, es decir, yo quiero llegar allá, quiero correr la Maratón de Nueva York en noviembre. Bueno, ¿estás corriendo? No, nunca corrí. Bueno, empecemos corriendo en vez de los 42 kilómetros, los 4 kilómetros o en todo caso los 400 metros y hagamos un camino de entrenamiento y vas a ver que es posible correr la Maratón de Nueva York. Entonces, hay que hacer un camino, yo creo que hay que pagar un precio, eso es muy importante, pero también en este universo del quehacer, me parece que hay algo interesante para analizar desde la perspectiva intelectual. Y esto que vos dijiste, la visión, vos sabés que varios me vienen hablando del tema de la visión. La visión es algo maravilloso porque en términos de la percepción ya más fisiológica, viste que la imagen, el ojo no es, el ojo es solo como un ojo de la fotografía, la imagen, se produce en nuestra imaginación, es decir, se completa cualquiera de los autores y cualquiera de las corrientes de la percepción, sea la gesta o pasando por cualquiera, justamente en comunicación se estudia bastante eso, todos coinciden en que lo que vos estás viendo no es aquello que ve el otro que está al lado tuyo, sino aquello que tu cabeza termina de ver, completar a partir de tu universo de creencias, por eso la objetividad periodística no existe, existe una búsqueda de la neutralidad, una búsqueda honesta de contar la historia, pero cada historia es como la huella digital o como el ADN, es individual porque vos, al ver el caso Guadalupe, tengo de fondo este caso de la chica desaparecida, a cada uno le va a pegar distinto porque le mueve una cantidad de recuerdos o tiene la esperanza por un reencuentro o tiene un... Entonces, digo, la visión, y esto todavía la ciencia no está en condiciones de resolver, pero ya hay indicaciones, y si la visión no es una prefiguración futura, si con la visión no estamos construyendo en ese universo intelectual y de la imagen aquello que después desde lo físico o desde el mundo real podemos lograrlo, si acaso la visión no es un mundo de posibilidad en el que nosotros mismos al vernos lo construimos, Jonathan? Es que es la imaginación, vos pensá, mira, yo tengo la suerte de tener, conocer y tener amigos, algunos amigos y otros son solo conocidos, por ejemplo, uno de ellos es Milo Lockett, que muevo acá la cámara, que ahí está el cuadro ese, que me regaló Milo, que es la tapa de mi anteúltimo libro, que lo tengo acá arriba, que es la tapa de mi libro. Milo, un día voy, empezaba la pandemia, y le cuento que estaba escribiendo un libro que yo venía pensando y que era oportuno ahora, se llama Crisis Cambio, te lo voy a llevar cuando nos veamos en el canal, y él nada, escuchó, preguntó mucho, es un tipo muy curioso, las personas inteligentes suelen ser personas muy curiosas, bueno, me voy, a la semana o a los 10 días, no recuerdo muy bien, me llaman de la guardia acá donde voy a volver y me dicen, mirá, escúchame, acá te trajeron algo, yo creo que eso es el cuadro, es el tipo muy intuitivo, lo traigo, lo abro y era este cuadro, lo llamo a Milo, digo, Milo, ¿qué es esto? Y me dice, no, mientras que vos me contabas de que iba el libro, yo lo visualicé de esta manera, y es perfecto, porque en realidad la tapa del libro, este que está acá, dice Crisis Cambio Crisis, porque el libro en un momento dice que en realidad las crisis son cambios, son cambios bruscos en lo conocido, en lo establecido, que nos sorprenden y nos ponen en crisis. Mirá, con el tipo, estamos hablando de esto, ¿no? De qué es la visión, qué es la imaginación, de qué se alimenta, y es un poco de realidad, es un poco de sueño, es un poco de hambre, es un poco de un montón de cosas, de deseos, que de deseos, el deseo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, bueno, entonces todo eso se termina materializando en algo. A mí me parece que lo triste es cuando todo eso no se materializa en nada, cuando queda en eso, en una ilusión, y es muy importante, porque al deseo, a esa búsqueda y la visión, hay que lograr hacer, o sea, por eso la palabra hacedor, ¿cuántas visiones habrán muerto en miedos, en no es para mí, en yo no puedo, y eso es muy importante, ¿no? En yo no puedo, en yo no debo, en no me lo merezco, en no es el momento, en no cuento con los recursos, imaginemos el no cuento con los recursos, y bueno, mirá, contar con los recursos es muy fácil, ahora, la realidad es que lo que se puede hacer sin recursos, o con pocos recursos, o con el manejo de la escasez, y todo eso, fijate que es lo que estamos hablando, tiene mucho que ver, alguien podrá decir, pero el título de la charla decía emprendedor, es que estamos hablando del génesis del emprendimiento, en la historia de Milo Locker, lo traigo a Milo, porque es un gran emprendedor, Milo empieza a pintar a los 33 años, hasta los 33 años, Milo no pintaba, era un hobby, ¿por qué? porque era empresario, se fue en el 2001, quiebra, y como terapia empieza él a pintar, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, vos fijate, vos fijate cómo, digamos, a veces también, ¿no?, la búsqueda, yo siempre en el fondo ahora me doy cuenta que quería ser artista, entonces, yo digo, emprender, es eso, es resiliencia, es bancarte, y no hay excusas, ni siquiera, ni siquiera la excusa es la argentina, ¿verdad qué? Es una excusa fácil, la argentina, ¿cuántas veces hemos hablado con vos en los programas de lo difícil? No, no, no solo es fácil, es cierta, pero que la Argentina sea el universo de posibilidades nuestras no significa que sea, digamos, que nos impida soñar o construir aquello que queremos, y si no pensemos en la Alemania de posguerra, o pensemos en quienes estuvieron en los campos de concentración, o pensemos en las personas que, digo, estoy pensando en el psiquiatra que escribió su gran obra estando en un campo de concentración, una obra muy inspirada, claro, exactamente, entonces, siempre el universo que tenemos es el que tenemos, ahora, yo quiero preguntarte, porque ahí me aparecieron dos conceptos muy interesantes de tu parte, que es mirar al referente, no, obviamente, para envidiar lo que es un sentimiento que nos hace mal, sino en una de esas como, justamente, como alguien a quien seguir, ¿no? Es decir, tengamos un sentimiento positivo, y después, es necesario también tener personas a las que, a las que acudir, con quien apoyarnos, sea del ámbito del coaching, de la terapia, de la ciencia mental, o de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, los consultores, es decir, ¿te parecen importantes personas como hitos en los que uno puede depositar confianza, decirle, tengo esto, pero no sé cuál es el próximo paso, cuando, digamos, sabemos que solos en una isla no funcionamos, porque el mundo está interconectado y cada vez más? Sí, dos cosas te voy a decir, primero que creo que hay una gran búsqueda en la vida de cuando uno se va convirtiendo en adulto, que es, vos tenés que elegir dos, tres personas que vos sabés que primero que te quieran, pero, no solamente eso, sino que sean personas en las cuales vos podés confiar en su criterio, y hay que entrenarlas a esas personas, ¿en qué sentido? Hay que decirles, mirá, vos para mí sos importante, confío en vos, y te pido que trates de ser objetivos frente a mi realidad, o sea, si un día ves que me estoy mandando un moco, que me estoy descarriando de alguna manera, yo espero de vos que vos me lo digas, yo te autorizo a que me lo digas, porque muchas veces la gente, puede ser un amigo, te ve que dice, no, me parece que te está yendo para otro lado, pero no te lo dice porque dice, no, si se lo digo se va a enojar, o se lo, yo hay tres personas en mi vida, digamos, uno es un amigo, yo soy hijo único, este es mi hermano de la vida, mi padre, mi padre, que es la persona que más me apoyó en la vida y que cuando yo por ahí quise tirar la toalla, yo nunca trabajé en ninguna empresa, siempre emprendí, es muy chico, y hay momentos que te vence, te vence la frustración, te vence todo, y mi viejo siempre dijo, empleado toda la vida, me dijo, no dejes de emprender, es mejor hacerte mala sangre por lo tuyo que mala sangre por el problema de otro, y mi pareja también, mi abuelo, mi abuela, hay cuatro o cinco personas que por ahí no entienden de lo que hago, no tienen por qué saber, pero que son personas que a mí me marcan o me dicen, che, me parece que vamos mal, cuidado con esto, me parece que es importante, y lo otro es el rol del consultor, que en el mundo de los negocios, vos fíjate que paradójicamente, yo que dirigí diez años una carrera en la Universidad Católica, una de las materias que traté de introducir y me costó muchísimo, era la consultoría, porque la consultoría es una disciplina, y a vos no te enseñan a hacer consultoría, a vos en ciencias económicas, no importa si economista, marketing, administración o contabilidad, te enseñan a ser parte de un mecanismo, te enseñan a ser parte de un proceso, y por lo general te forman para trabajar en una gran corporación, donde todo está hecho y lo único que vos tenés que hacer es apretar un botón y la toma de decisiones está muy limitada, pero no te enseñan a, precisamente, a cómo ayudar a otro a desempeñar, porque es un rol muy difícil del consultor, porque el consultor en el fondo tiene que ser objetivo, él sí tiene que ser objetivo, tiene que ser una persona que tiene que ver la, hacerte ver la realidad, pero es una persona que no va a ejecutar, es como un médico, como un nutricionista, y mirá, tenés 20 kilos de más, diagnóstico, estás gordo, proceso, este es el proceso, que tiene que tener relación con lo que vos podés hacer, que come la maratón, un personal trainer, pues, si quiero correr la maratón de Nueva York, noviembre, corriste alguna vez, no, dale, tranquilo, vamos para adelante, vas a llegar, no, te podés matar, claro, tiene que ser objetivo, y matarte cuanto antes, le digas, mirá, Hugo, ¿sabés qué? querés correr la maratón de 42, a veces genial, pero este año no, y no hay, a mí me cuesta un montón, yo tengo hoy 20 consultores en la empresa, y es un puesto que siempre está vacante, entonces mañana me decís, mirá, tengo un amigo que es de primera, yo le tomo una entrevista mañana a la mañana, es como el buen vendedor, hay dos carreras que nunca ganan, me va a faltar trabajo, hasta la peor de las crisis, una es si sos buen vendedor, y vos sos bueno vendiendo, nunca te va a faltar trabajo, no conozco un solo empresario, que si vos sos bueno vendiendo y lo podés comprobar, te diga, no, no, no tengo lugar, siempre, es más, en crisis más necesitas un vendedor, si el mercado es más chico, hay que saber vender bien, y lo otro es el de consultor, estoy hablando del mundo de los negocios, es el de consultor, un buen consultor, y aparte, ahora pasa algo, se está revalorizando desde el lado de la empresa esa figura, durante mucho tiempo no se la valoraba, o también, mucha gente que hizo macana, entonces, tuvo una caída en la percepción del empresario, hoy, producto de que el entorno se ha complejizado tanto, mucho se ha complejizado, no solamente por la realidad argentina, sino porque los negocios son complejos, es una de las carreras más complejas que existen, tenés que saber de finanzas, tenés que saber de recursos humanos, tenés que saber de estrategia, tenés que saber de marketing, tenés que saber de comunicación, tenés que saber de organización, tenés que saber de liderazgo, tenés que saber de negociación, nombrame alguna carrera que tenga que saber tantas cosas, junto, un dueño, una pyme, en Argentina, es todo eso junto, y quiere ser bueno, entonces, ahí surge esa necesidad, ¿cuál es el orden correcto? Primero, el quién, tenemos que ver a quién le vamos a vender, nosotros, cuando tenemos un emprendimiento, como vos en la televisión, sos la respuesta a una necesidad, hay alguien que necesita informarse, y hay un segmento que quiere consumir determinado tipo de noticias, por eso está Crónica, está La Nación, está C5N, son distintos segmentos, y te agregaría a determinado periodista, que eso es un proceso histórico, con el que tiene empatía, siente que le cuenta mejor, que le puede creer, que lo representa mejor, estas cuestiones que ya son más específicas, pero vale como ejemplo, es decir, la gente va al negocio, y por ahí necesita ver a esa persona, cuando la vieja idea es que, che, no está el dueño, hoy no está Carlos, hoy, esa idea, que tal vez, no sé si juega en el mundo de los negocios, pero me da la impresión de que sí. Sí, 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 juega perfecto, entonces, el primero es el quién, es la búsqueda de lo que se conoce como un segmento de oportunidad, ¿qué es un segmento de oportunidad? Es un segmento que por alguna razón no está muy explotado, que es lo suficientemente grande como para que a vos te interese, poner en términos televisivos tenga 4 o 5 puntos de rating, para decir, bueno, vale la pena, está bien, pero que no está tan atacado, entonces significa que no están todos queriéndole vender ahí, porque si están todos queriendo vender ahí, vas a competir y vas a tener que entrar en una guerra de presión, entonces una vez que detectás el quién, ahora vamos al qué, el qué, que puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un programa, no importa, es una respuesta a una necesidad, o sea, la inspiración del qué es la necesidad, dime qué quieres, cómo lo quieres, cómo te comportas, y yo te diré qué te doy, es como un mozo que no te describe los platos, viene y te dice, ¿y a usted qué le gustaría comer? ¿Qué comió hoy al mediodía? Carmen, bueno, Carmen no, de vuelta a la noche no, y le gustan las patas, no, ¿usted? No, soy celíaco, ah, muy bien, entonces en un momento te dice, bueno, ¿sabe qué? Déjeme que lo voy a sorprender, primero indaga, detecta tu necesidad y viene con un plato tapado, lo destapa y vos lo ves y es justo lo que quería comer, salmón, bueno, esa es la magia del mundo de los negocios, cuando vos le das al cliente, hay una frase, a vos te va a gustar, hay una frase, en marketing se usa mucho, que dice, nuestro trabajo no es dar al cliente lo que quiere, sino aquello que nunca soñó precisado, pero que una vez que lo obtenga, lo reconocerá como algo que siempre quiso, totalmente, brillante, ¿no? Sí, 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 muy bueno, muy bueno, esto era lo que yo quería ver toda mi vida, Moldaski, el stand-upero, humorista, un genio el tipo, contaba que vendía camperas en el once, y el otro día hicieron un sketch en la tele, justamente haciendo eso, la que lo entrevistaba, dice, mirá, hagamos, vos venís al negocio, dice, yo vengo por esa campera, ¿no? y él dice, no, no tengo más, dice, pero tengo una, dice que es para, no sé, para Brenna Speer, pero qué lástima que es para ella, entonces hace todo el sketch que llama al negocio, digamos, y le vende la supuesta campera que era para Brenna Speer, pero se la sacan a Brenna Speer para hacer a ella, ¿no? Un poco, resumo, un sketch largo, pero que tiene que ver con eso, es decir, crear una necesidad o darle una satisfacción que la persona no espera, ¿no? En un punto. Exactamente, se trata de eso, se trata de precisamente resolver alguna necesidad mejor que el resto generando valor. El valor, que es subjetivo, nosotros le damos valor a las cosas, por eso que las ciencias económicas, el marketing, sobre todo, trabajan mucho sobre la percepción, sobre cuestiones que son subjetivas, no son realmente objetivas, nos pasa todos los días, todos los días compramos cosas que bueno, y vos te gustó la corbata y no estás mirando, calculando la cantidad de tela que se usó, salís a comparar con vos te gustó la corbata, sentís que te viste bien, ya estás visualizando que el programa del domingo y que va a pegar y listo, y ahí la toma de decisiones se vuelve una combinación de un montón de cosas que la mayoría son subjetivas, ¿no? Y eso es la construcción del valor, el precio no es valor, el valor, perdón, el valor no es precio, el precio es la expresión monetaria del valor, ¿qué quiere decir? Que a mayor valor generado, más precio voy a poder cobrar, a menor valor generado, menos precio voy a poder cobrar, por eso que con los que pelean por precio y se desvelan peleando por precio y le echan la culpa al mercado, le echan la culpa a la competencia desleal, ahí se acaba de conectar Ariel Champagnier, que es el vendedor número uno de RIMAC de Latinoamérica, esto entiende, esto mucho, dice, el que pelea por precio es porque no está generando valor, el cliente entonces dice, pero escuchame una cosa, Hugo, ¿por qué te tengo que pagar más a vos por ese libro Bordeaux que tenés atrás que al que está acá una cuadra que es el mismo libro Bordeaux con el mismo contenido del mismo autor? ¿Cuál es? ¿Por qué te tengo que pagar más a vos que al otro? Totalmente. Es esto, el cliente, vos, yo, todos somos objetivos y la tercer factor, te nombré el quién, te nombré el qué, que es el producto, la versión, ¿Cuál es el cómo? El cómo es cómo comunico ese producto a mis segmentos, que por ahí no me conocen, la comunicación, y el otro cómo es la comercialización, que ahí es donde el mundo explota a partir de 2010, sobre todo, con el acceso de Instagram, Facebook y toda esta cuestión y que se hace accesible para todos, porque entra el famoso canales digitales, donde bueno, digamos, todo explota y se vuelve todavía difuso, pero te genera posibilidades a vos de canales de comercialización, te montás en Mercado Libre, te montás en tu tienda nube, haces tu página web y vendés tu producto y a la vez la comunicación que te permite esto, las redes sociales, un montón de cosas que lo que hicieron, la buena noticia, es que hoy igualaron las condiciones entre el grande y el chico. Antes, si vos no tenías dinero para, por ejemplo, una página completa en la nación, no podías competir. O iba a la marca número uno, te ponía la página el domingo así y vos salías abajo, hace chiquitito, y decías, no, perdí como un perro, este pijotero no pudo pagar la página completa. Hoy, todos competimos contra todos, hasta hoy uno puede pautar en medios de primer nivel, como la nación, a un costo mucho más accesible, con una pauta segmentada, o en las redes sociales, o en Twitter, bueno, vas buscando medios para unir ese qué con ese qué. Bueno, todo esto que hablamos, Hugo, es lo que yo hablo en la primera charla cuando viene alguien y me dice que tiene una idea. Por supuesto que no responde, no tiene respuesta para nada, yo no tengo toda esa respuesta, bueno, entonces no lo hagas. Claro. No lo hagas. Pero también me imagino que hay un intermedio en donde se puede empezar a trabajar cuando vos ves que efectivamente hay un potencial y unas ganas, en serio, de desarrollar una idea y que la idea pudiera responder a estos cánones. Medio que estamos sobre el horario, yo quiero que hagas una mención, quiero destacar tu donación, tu gesto solidario, porque eso también construye ciudadanía y habla de vos, Jonathan, ADN Financiero es un libro cuyas ventas se donan. Contanos para qué, por favor. Sí, mirá, el otro día decía, hacía una pregunta que primero me la hice yo y dije, ¿estoy haciendo todo lo que puedo por ayudar a otros? ¿Otros? Y la primera respuesta fue no, no estoy haciendo todo lo que puedo por ayudar a otros. Una posible respuesta también que surge a veces es no sé cómo. Yo creo que la mayoría de la gente quiere ayudar pero no sabe cómo. Entonces el día a día se lo consume y bueno, y a lo sumo dona a Caritas. Entonces dije, podemos. Junté a mi equipo, nosotros veníamos pensando en este libro, nosotros tenemos una editorial y la verdad que el mundo de los libros es un mundo que no genera mucha rentabilidad por sí mismo y dijimos, vamos a hacer algo solidario. Entonces agarramos, nos juntamos todos, primero los autores, somos cuatro los que escribimos en este libro, dijimos, chicos, van a tener que donar los derechos, primera cuestión. Lo segundo fue, dijimos, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo en papel. ¿Por qué? Porque tiene un valor simbólico el papel. Yo lo hago digital, yo qué sé, va a estar digital también, pero hagámoslo en papel y lo pagamos, mandamos a imprimirlo nosotros, mil libros, o sea que ya invertimos, digo, también está bueno que uno se comprometa a día para. Si te voy a invitar a algo, primero invierto yo y después te invito a alguien que invierta a vos, pero sabés que yo la puse, acá está. Esto, ahí va. Y pensamos en una fundación que nosotros le damos consultoría gratuita hace mucho tiempo, que es la Fundación Ludovica del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, el hospital más grande de la Argentina, de niños, y que tiene una casa que es donde se alojan las madres y los padres mientras que sus hijos hacen el tratamiento ambulatorio, que es un fin sumamente importante porque vos pensás gente que viene del interior y que su hijo, sobre todo pacientes oncológicos, que capaz que tienen tres meses, cuatro meses y los padres no tienen dónde dormir, muchos dormían enfrente en un parque, en un parque Saavedra, una cosa terrible. Entonces, esto se hizo con fondos privados, no recibe fondos del Estado, donaciones, padrinaje. Entonces nosotros los ayudamos en sus campañas de marketing y demás y dijimos, bueno, vamos a hacer mil libros y todo lo que se done, valor de tapa de libros, estamos auditados, de hecho, por eso todas las ventas son a través de Mercado Libre, porque Mercado Libre se sumó y nos audita y no nos cobra la comisión, pero también es una forma transparente de mostrar cuánto se vendió y vamos a donar todo. El objetivo es un millón de pesos, o sea, tratar de llegar a los mil libros, es un libro que vale 1200 pesos y lo compras por Mercado Libre, un kilo y medio de carne, vas a aprender ADN financiero en un idioma muy simple para que cualquier emprendedor, empresario, lo pueda leer y bueno, acá está, ADN financiero, un proyecto de C, un libro a color, lo hicimos de buena calidad, no es que nos guardamos nada y bueno, todo lo recaudado va a ser donado a la Fundación Ludovica, así que ojalá que mucha gente, ya vamos vendiendo como 300, así que ojalá que toda la gente, nada, de una forma me parece indirecta de ayudar a que llevas conocimiento. Hay que ser creativo en esto también, te doy algo y encima donás. Muy bueno, yo te felicito, eso muestra, además de ciudadanía, un compromiso social con vos, con el tiempo que te toca, donar parte de tu tiempo, de tu esfuerzo, del dinero que requiere, bueno, el compromiso tuyo, de tu equipo y siempre pensando en que estamos marcando también un ejemplo con lo que hacemos, la gente está podrida de los políticos que hablan y no hacen, esto que vos dijiste, somos hacedores. Yo te agradezco este espacio, te digo que lo vamos a repetir porque hay mucha gente que se conectó, que tiene muchas ansias y que tiene también ideas, que tiene proyectos y que en una de esas se encuentra en este intercambio, sobre todo de tu parte, algunas sugerencias y por qué no, inspiración. Gracias Jonathan. Gracias, y para los que preguntan en mi link, acá en mi página, en mi video está el link para comprarlo, ahí lo pueden comprar en Mercado Libre y si no ponen ADN financiero en Mercado Libre. Hugo, un placer, sos un hombre muy gentil, admiro tu inteligencia, me gusta tu análisis, lo tratás de aplicar en la tele que es tan difícil porque es poco tiempo y siempre enriqueces el canal, enriqueces el contenido, me parece que hay que defender ese tipo de periodistas, que no van a lo fácil, que no van a lo rápido, que no van a lo amarillo y que tratan de esfuerzo, así que muchas gracias por tu generosidad y bueno, ojalá nos veamos pronto en el canal. Sí, lo vamos a hacer, vamos a seguir construyendo de esta relación, creo que también tu aporte es valiosísimo y por eso le agradecemos a todos los que lo apreciaron y que por supuesto permanezcan en contacto porque ya lo vamos a renovar. Un abrazo Jonathan. Chau chicos, gracias, saludos a todos. Gracias, chau chau.